Los Medias Rojas designaron para asignación al infielder dominicano Eduardo Núñez y han enviado a la sucursal de triple A al derecho mexicano Héctor Velázquez. Ahora Boston tiene 7 días para cambiar, dejar en libertad o colocar en waivers irrevocables a Eduardo Núñez. El veterano Quisqueyano bateó 228 con un total de 2 cuadrangulares y OPS de 548 en un total de 60 partidos en el 2019. Pa' que te interés con Raquel Infante.